Música 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 En el año 41, esta noche presente. ¡Mira, amigo! ¡Máblame, sabón! ¡Máblame, sabón! ¡Esos biches, esos biches, los locos! ¡Mis amantes, famosos, los locos! ¡Esos biches, esos biches, los locos! ¡Atengan, sabón! ¡Mirió bailando, amigo, en el año 41! ¡O dos de mañana! ¡Y maldito, locos! ¡Esa noche pasando lista! ¡El famoso, Boric! ¡Siempre y más siempre! ¡Sale, salir los malancas! ¡Sale, salir los malancas! ¡Ganabarras y Nuestra! ¡Esa noche no se lo manda! ¡Gracias! 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 ¡idios peludos de verdes de sabor! ¡iglesitas del sabor! Para la salitanga ¡Gracias! Para los niños perdidos de horchicelza ¡Gracias! ¡Gracias! Para el Chiquimorio ¡La banda silitanga! ¡Esta fe es del pobo! ¡Para el club de Hajo Vigo! Eso se sienta nombrado. ¿Dónde es la moza? Interlectivos de Mariano. Para Aria y Uño, Panaconda, Maricentos, 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 Al Marino A Enseguele, enseguele. El 16 de diciembre aniversario para el M тол Kiro Internacionales AmeriCoscientes La Capitán es Saúl, Sandía Juárez ziehández enkar son explicados San Salvador y San Tebbi ¡Venите Mundo! ¡No volé miño! ¡Ven canto, somos! ¡Ven canto, somos! ¡Ven canto, somos! ¡Ven canto, somos! ¡Venga en manos de mi vida! ¡Es que es que es que es... ¡Es que es que es el de este pie! ¡Sí, señor! ¡Señoras y señores! ¡Señores, rey de sabor! Vamos, mis caballeros Vamos, ya nos vamos Queremos agradecer el sonido maracas Con esa gran invitación, gracias Ya nos vamos nosotros Vamos a dejarlos en buenas manos Queremos agradecer a la banda que los hubo acompañado, gracias A toda la banda que los hubo acompañado, gracias La banda de Clujita la Bella La banda de Andarasquillo La banda de Vetepec, sí, señor Ya nos vamos, hasta la próxima Esta fue la participación de Armando Morales y DJ Chairo Conmigo Chimayá, nos vamos, gracias Hasta la próxima Nos vamos Adelante el solito maracas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡El sonido de creador! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vale! ¡Para la bala sin daña! Esta noche para la bala sin daña El sonrisa del pomo Para la que me desatea con el gol Siempre con el papil ¡Vale! ¡Para la bala sin daña! ¡Fue la bala sin laquila! ¡Fue la bala sin daña! ¡Para la bala sin daña! ¡Para la bala sin daña! ¡Papamosísimo Papo! ¡Vale! ¡Papamoscos de amor! ¡Papamoscos de renas! ¡Vale! con Rolimix André y a los dos, gracias para Angelito muchos compañeros André van a ir a la clasera del señor para Nelly hasta cuando está en Iscari ya tenemos, ¿verdad? a Gijón y para el Particio y para el Particio André Particio y para el Particio denuncian los instancias vamos Iscari esta noche para los famosísimos los domos Venga Iscsari Estalo Esta noche para los tremendísimos Tampada es sileneta que sobre este pomo Para la gente que se tiene con algo, siempre con el papel. Para la familia Colín y San Diego Galén, esta noche, para la gente que se viene con el redor, a que nos complacemos, para la familia Colín, por lo que hacemos con la cazanza de la montaña, que nos ponga, a que nos complacemos. Y, bueno, 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 bueno. ¡Aquí solo para el mián, reina de cumplir! ¡Aquí como dice! ¡Cumbirá de cumplir! ¡Para el cuán suerte, bebé! ¡Para el cuán suerte, bebé! ¡Para el tema del maldito, bebé! ¡Para la gente que vaya, no puede ser re decepcionada! ¡Para también como no, como dice la marina, la chica de la colonia! ¡Nos agradecemos! ¡Pero mientras tanto vamos a agradecerlos con el amor de música salsa! ¡Porque ya no se nos vamos! ¡Ya nos retiramos de los siguientes esquinas! ¡Nos vemos el día de mañana! ¡Con la gente de Segundo Optimus! ¡Pero Barrio! ¡Pero Barrio! ¡Como si están mañana!